¿Qué está tomando compa Dani? No, pues pura agüita compadre ¿Y usted? Yo pura agüita compadre porque ando Salucita Está bien empastillado Está bien empastillado Pues hay que demostrarles por ahí Para que se puedan bailar bien a todos Ahí le voy a dar cartoncito De cartoncito, de cartoncito Dice Pues toda la gente por ahí de Guanajuato compadre De Zacatecas Dice Me llorí Échale primo Dice y suena Así Ahí aprendí el micrófono Yo aprendí el micrófono Dice así Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque lo tenía chiquito El corazón compadre Ahí va la suba Desde que probé las uvas Me gustaron las morenas Como las uvas Son dulces Yo creí Que así eran ellas Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Te dije Te dije Que no sembradas Las uvas Por el camino Porque la Gente que pasa Corta de Mejor racino Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Ese es mi otro tonito Más arriba compadre Ahí la compadre Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore Hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele a Dios Que te cases Con un rico No te castiguen Y te cases Con un pobre Pídele a Dios Que no te salga De cobre Y no te encuentres A un pirujo Como yo Saludos Pídele a Dios